bienvenidos al canal de los equinos puntocom en esta oportunidad tenemos un caballito nuevo criollo gateado y un caballito mestizo de criollo de 1.40 de alzada con un proceso de doma que tiene alrededor de un año y medio dos empezó a domar muy nuevito pero de forma muy espaciada una vez por mes se andaba es un caballito que en sí es nuevo en doma es muy manso es medio desconfiadito así medio mirón pero el caballo se ve que tiene condiciones de manso para algún chico que tenga un poquito de manejo un chico de campo es un caballo que puede andar muy bien el caballito tiene una doma de campo se ha hecho con la vaca es de lazo ahora le vamos a mostrar enlazando algún ternero obviamente que por su tamaño no vamos a enlazar ni una vaca ni un toro pero un ternero tranquilamente se puede enlazar caballito que es de andar alegre tiene buena actitud el caballo es manso siempre está atento como pueden ver es un caballo que va pendiente de lo que se le va haciendo pero se deja les recomiendo que miren todo el vídeo caballito nuevo para seguirlo para gente que quiere armarse de un caballito para cabalgatas también paseo para algún campo chico es un caballito mediano como dijimos de 140 bueno acá se lo mostramos en detalle caballito nuevo de 1.40 de alzada 1.38 1.40 caballo que está correcto de aplomo de 4 años el caballo tiene una doma de un año y pico o dos pero se han dado medio espaciado por ahí una vez por mes me decía el domador que se le ha dado por ahí poca bolilla como es de él pero es un caballito que lo anda la nena que tiene 12 años para un nene que tenga manejo si es muy nuevo no es para gente que no sepa porque el caballo puede tener conducta que aprenda cosas raras no es un caballo hecho pero si tiene cierta condición de mansedumbre que lo más probable es que el caballo termine siendo manso si se hacen las cosas bien es un caballito que todavía no cortó los colmillos se está marcando en la encilla recién un poquito y un caballito que está correcto de aplomo es medio mirón nomás cuando te acercás pero si se hace con paciencia no venir a lo loco es un caballo que es manso ahora se lo vamos a mostrar en sillando y en movimiento bueno acá se lo mostramos en sillando caballo nuevo para algún chico que tenga un poquito de manejo no solo porque es nuevo sino también porque es un caballo de un porte mediano no es un petizo pero tampoco es un caballo de físico creo que igual va a desarrollar un poquito más no sé si de alto pero de kilos tiene que echar unos kilos más porque todavía es chico bien del fenotipo del criollo caballo chileno chiquito caballo que es nuevo ahora le vamos a mostrar los movimientos le vamos a mostrar si podemos hacer un tirolazo con algún ternero les recomiendo que miren todo el video que se suscriban en www.losequinos.com y de esta forma pueden acceder a todos los caballos que están publicados con cada uno de sus representantes cada caballo tiene tiene la propaganda de cada vendedor con el cual se tienen que contactar es importante eso que miren la zona porque hay vendedores en Santa Fe distribuidos en la provincia de Buenos Aires por ahí está bueno que miren si son si son del sur o del norte de la provincia que miren directamente a veces los vendedores que están más cerca de su zona o bueno si les interesa algún caballo de otro lado no hay ningún problema se puede ver el tema del flete el flete corre a cargo del comprador los animales se entregan con la documentación sanitaria los fletes pueden ser compartidos con otros caballos pero el gasto del flete es a cargo del comprador ahora les vamos a mostrar un poquito de su mansedumbre caballito que es manso para levantar las manos, las patas siempre toda esta maniobra siempre se recomienda que lo haga alguien que sabe que conoce al animal no son maniobras que puede realizar una persona que no tenga conocimiento porque son de cierto riesgo como pueden ver el caballo es manso está atento pero es mansito se deja hacer las cosas por eso se recomienda para chicos o para grandes que tengan un poquito de manejo mansito para la monta caballo que debería ser o terminar siendo manso manso escuela para chicos tranquilamente pero hoy todavía le falta un poquito más de trabajo más de manoseo como pueden ver el caballo no manifiesta ninguna incomodidad con el poncho ahora se lo vamos a mostrar haciendo un tirito lazo con algún ternero para que puedan ver que el animal ya se ha estado trabajando y conoce la herramienta que es para el campo hacerle una atropelladita si querés caballito que se anda con un frenito coscojero bueno ahora se lo vamos a mostrar haciendo un tirito lazo bueno ahora le vamos a mostrar un tiro de lazo para que puedan ver que estas son las tareas que se realizan a campo muchas veces hay que agarrar un animal para curarlo y si no tenemos la posibilidad de llevarlo a una manga cerca hay que hacerlo en el campo enlazarlo y de esta forma se puede curar como pueden ver a pesar de que es un caballo nuevo que todavía tiene muchas cosas para aprender es un caballo que tiene una doma de campo está hecho de campo enlazamos un ternero porque el caballo es un caballo de tamaño mediano pero tranquilamente cumple con su función que es la de darle la posibilidad al empleado de campo que pueda ir a curar un ternero esto requiere de práctica del día de trabajo para que el animal aprenda a hacer eso les recomiendo que miren todo el video les dejo este caballo de 4 años va a ser muy manso pero no es para principiantes por cualquier consulta se comunican al número de whatsapp que está en la publicación el caballo se encuentra en Coronel Suárez provincia de Buenos Aires caballito que lo anda la nena del dueño pero siempre y cuando tengan un poquito de conocimiento no necesitan ser expertos pero tampoco para gente que no sabe nada generalmente nunca recomiendo los caballos para la gente que no sabe porque no deja de ser un animal y pueden ocurrir accidentes así que les dejo este caballo por cualquier consulta se comunican al número de whatsapp mi nombre es Héctor Díaz médico veterinario gracias por ver el video